Es lunes 7 de junio, inicio de semana, y 7 días, 7 días de este, el sexto mes, el sexto mes de este año 2021. Un mes y años difíciles, pero un mes, un mes, pues, el mes de las elecciones, que el día de ayer precisamente se llevó una jornada, una jornada tranquila, entre comillas, entre comillas, digamos así, y de verdad, pero una jornada copiosa, una jornada donde hubo la participación masiva, la participación, pues, valga, de todos los mexicanos. El resto de mexicanos, una elección más nutrida que la pasada, que la de hace tres años, querido auditorio. Así que hubo ya elecciones, ya hay resultados, hay resultados, pues, allí favorables para unos y, por supuesto, que para otros no. Seguramente, seguramente escucharemos por allí, pues, luego la falta de reconocimiento. Te escucharemos, seguro, en algunos actores políticos no aceptarán, que no aceptarán los resultados de este, pues, de esta elección. Ya veremos las impugnaciones, ya veremos seguramente, pues, por allí a los representantes, los abogados, el, sí, el grupo de abogados que seguramente tiene cada uno de los candidatos y partidos políticos en los tribunales, porque no, no estarán de acuerdo seguramente con estos resultados y tratarán, tratarán de impugnar, de impugnar e impugnar, pues, para hacer cambiar el resultado. Por lo mientras, hablando de los resultados en el estado de Michoacán, el día de ayer tuvimos, pues, dos virtuales ganadores, ganadores, digo, porque así se autoproclamaron, ganadores, dos, dos ganadores de este, pues, de esta contienda electoral, de estas elecciones, se autoproclamaron, ganadores los siguientes candidatos. Alfredo Ramírez Bedoya por el partido Morena PT, hablando del candidato a gobernador, repito, y Carlos Herrera Tello, candidato del partido de la Revolución Democrática, PRI, y el partido Acción Nacional. Este último, incluso celebró con mariachi, este último celebró a lo grande también por allí, pero en un salón privado, en un lugar cerrado, privado por allí, pero bueno. Bueno, se autoproclamó ganador de esta elección. Y hablando también de candidatos a presidente municipal por la capital del estado de Michoacán, también hubo dos candidatos, dos candidatos que se autoproclamaron, dijeron, dijeron, pues, dijeron ser ganadores a la presidencia, o sea, la presidencia municipal de Morelia. Uno de ellos, Alfonso Martínez Alcázar, candidato por el partido Acción Nacional y por el partido de la Revolución Democrática. También se dijo ganador el propio candidato de Morena y partido del trabajo, Iván Pérez Negrón. Ellos también salieron a decir, que fueron triunfadores. También salieron a decirle a la sociedad que eran ganadores, que eran los virtuales presidentes municipales de Morelia. Pero los resultados, los resultados oficiales aún todavía no concluyen. Sí hay una tendencia. Desde ayer, anoche que lo dejamos por allí, les dejamos la transmisión especial desde las 8 de la mañana que comenzamos el día de ayer hasta las 12 y media, si no me equivoco, cerca de la una de la mañana, que nos despedimos, querido auditorio, la tendencia estaba favoreciendo allí a, hablando del candidato a gobernador, al gobernador del Estado de Michoacán, a Alfredo Ramírez Bedoya, candidato a gobernador por el partido de Morena y partido del trabajo. Y para presidente municipal, hasta el día de ayer, a esa hora, a la misma hora, una y media de la mañana aproximadamente que nos despedimos, una infracción de la mañana, la tendencia favorecía a Alfonso Martínez Alcázar. Ahorita le tengo ya una actualización, le voy a estar dando los resultados actualizados de, en este caso, del candidato a gobernador, que ya lleva, pues, sigue avanzando esta, esta tendencia, esta es la suma de, de los votos, y en estos, en este caso, fíjese, escuche usted, en el Estado de Michoacán, se han capturado, o se han, sí, han contabilizado los votos de 5 mil, escuche usted, de 5 mil 176 actas, actas de escutinio, actas de cada una de las casillas, de 6 mil 168, de 6 mil 168 casillas que se instalaron. Estamos hablando del 83.91% aproximadamente de las casillas, o del total de las casillas. En sí, el tema es que de estos, de este, pues, hasta ahorita, actas contabilizadas, suman un total de 1 millón 439 mil 190 votos, hasta este momento. Le decía que fue una elección nutrida, fue una elección copiosa, fue una elección participativa, participativa de verdad, porque los ciudadanos salieron a votar, salieron a votar en este, en esta elección. En el estado de Michoacán, estamos hablando de que hasta ahorita, del total de los electores, fueron 1 millón 439 mil 190 votos. Los que votaron o que ya se contabilizaron hasta ahorita, estamos hablando de 1 millón 386 mil 297 los votos. En el extranjero, también, como también votaron en el extranjero, votaron 1,536, 1,536 personas. El total, en total, pues los resultados, hasta este momento, hasta las 7 de la mañana, con 11 minutos, escucha usted, son los siguientes. Repito, hasta las 7 de la mañana, con 12 ya, con 12 minutos, el candidato a gobernador, Juan Antonio Magaña de la Mora, por el Partido Verde Ecologista, ha obtenido, o obtiene hasta este momento, 80 mil 277 votos. Escuche usted, vuelvo y repito, 80 mil 277 votos, Juan Antonio Magaña de la Mora, candidato del Partido Verde Ecologista. Mercedes Calderón García, candidato del Partido, de Movimiento Ciudadano, tiene, o ha obtenido, 56 mil 742 votos, hasta este, hasta este momento. Hipólito Mora Chávez, Hipólito Mora Chávez, tiene, 47 mil 252, redes sociales, por el Partido Verde Ecologista, que se quedó sin candidato, porque usted recordará, que renunció, tiene 14 mil 49 votos. Cristóbal Águeda Solís, el polémico candidato, el candidato que, quería ser, el candidato de Morena, tiene, 32 mil, o lleva 32 mil, 586 votos, 32 mil, 586 votos. Alfredo Ramírez Bedoya, candidato de Morena, y Partido del Trabajo, lleva, 603 mil, 556, escuche usted, lo vuelvo a repetir, Alfredo Ramírez Bedoya, del Partido del Trabajo, y Morena, 603 mil, 556 votos, Carlos Herrera Tello, candidato del PAN, PRI y PRD, lleva, hasta este momento, 565 mil, 940, 40 votos, estamos hablando, de una diferencia, ya, de, 60 mil votos, prácticamente, casi, 60 mil votos, de diferencia, arriba, por supuesto, o favoreciendo, a Alfredo, Ramírez Bedoya, esto, pues este ya, viene siendo, eh, de acuerdo a estos resultados oficiales, el virtual, hasta ahorita, virtual, ganador, Alfredo, Ramírez Bedoya, con, repito, una diferencia, de, eh, no, sí, no, yo le estoy, hice mal, la cuenta, perdón, de 40 mil votos, 30 y, 35 mil, 30 y, 32 mil votos, perdón, 32 mil votos, aproximadamente, no 60 mil, yo, ahí me, me confundí, eh, aproximadamente, 32 mil votos, de diferencia, entre, eh, Alfredo Ramírez Bedoya, y Carlos, el regatello, por supuesto, favoreciendo, favoreciendo, a Alfredo Ramírez Bedoya, hasta ahorita, es difícil, que la, que los números cambien, a favor, del otro, es difícil, porque, ya estamos hablando, de, le, repito, de, pues, el, ochenta y, ochenta y, ¿qué le comenté aquí? ochenta y cuatro, casi, ochenta y cinco por ciento, casi, el ochenta y cinco por ciento, de, el total, los votos, de, los votos, escuche usted, entonces, pues, sí, el total, de las actas, ya, de las actas, contabilizadas, así que, así, así, estos, estos resultados, hasta este momento, de manera oficial, nosotros no quisimos ser irresponsables, al querer anticipar, o dar, un resultado tendencioso, sin tener, los resultados, oficiales, les estuvimos dando, el día de ayer, ya, con resultados del PREP, los resultados, que así quedaron, con esta tendencia, repito, a las, once y fracción de la noche, de las doce, no, doce, doce y media, perdón, de la noche, casi una de la mañana, cuando nosotros nos despedimos, el día de ayer, con estos, estos resultados, no, el día de hoy, más bien, ya, porque fueron los primeros minutos, del día, de hoy, ya, siete de junio, del 2021, así que, es difícil, que esto, pues, tenga un cambio, contrario, ya, la tendencia, pues, prácticamente, pues, es, es esa, que favorece, a Alfredo Ramírez Bedoya, candidato a gobernador, por el partido de Morena, y partido del trabajo, como le digo, ya veremos, cuáles son, pues, las reacciones, de los diferentes, de los diferentes, pues, candidatos, de los diferentes, aquellos candidatos, que luego, no, que no, eh, aceptan, el, pues, los resultados, que no, no aceptan, el, el resultado, que hasta ahorita, ya, a veces, los desfavorece, ahí, a muchos, así que, vamos a esperar, seguramente, habrá, muchas impugnaciones, por lo mientras, ya se han declarado, triunfadores, como bien, yo le decía, el candidato, de, por Morena, y PT, Alfredo Ramírez Bedoya, y, el candidato, el candidato, de, el, partido, Acción Nacional, PRI, y PRD, que es, Carlos, R. Gatello, pues, bueno, de verdad, nosotros, como le decíamos, el día de ayer, la mejor, le deseándole, le deseamos, la mejor de la suerte, a todas, a todos los participantes, a todos, aquellos actores, a todos, aquellos candidatos, que, participaron, en este proceso electoral, el más, hasta ahorita, más importante, el más importante, en nuestro país, en la historia, por supuesto, de México, aquí, en estas últimas fechas, donde, ya, ya, hay elecciones conjuntas, donde ya todos, coinciden, todas las elecciones, en todo el país, en federales, y locales, donde, en esta elección, estuvieron en juego, más de 20 mil, más de 20 mil, puestos de elección popular, entre de ellos, entre ellos, los 500 diputados, del Congreso de la Unión, o del Congreso Federal, y asimismo, diputados locales, de los diferentes estados, de la República, presidentes municipales, más de 2 mil, presidentes, municipales, así que, vamos a seguir, por ahí pendiente, vamos a seguir, informándole, de estos resultados, conforme, se vaya, actualizando, pues, en, en el prep, por lo mientras, tres.